Tres personas que se encontraban discutiendo por asunto de una parcela fueron apresadas el pasado sábado por la policía a quienes les ocuparon igual número de armas de fuego en un hecho ocurrido en el sector Los Cocos del municipio de Villatapia Paul Pérez de 38 años fue apresado con una pistola marca Versa calibre 9mm mientras que Pedro Juan Fernández Rojas de 40 años con la pistola marca Emmett Watson calibre 9mm con su cargador y 10 cápsulas en tanto que a Rafael López Roque de 48 le ocuparon una escopeta Maverick calibre 12 con 15 cartuchos para la misma de acuerdo al informe de la policía nacional las armas ocupadas estaban sin ningún tipo de documentos ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco